Está con nosotros Mabel Machicado, quien es secretaria ejecutiva de la Confederación de Gremiales de Bolivia y a quien la saludamos. Señora Mabel, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo la saluda. ¿Cómo estás Edison? Muy buenos días por tu intermedio. Un saludo a todos los bolivianos y bolivianas en esta mañana. Y bien, a la expectativa, primero que todo agradecerle por estos minutitos que nos permite. Una convocatoria para el día lunes. Entramos en noviembre nuevamente con una movilización, nuevamente con un perjuicio para la reactivación económica, un perjuicio para los comerciantes, para los que viven del día a día. ¿Qué opinión le merece usted con respecto a todo este tema? Bueno Edison, lamentablemente un paro es totalmente perjudicial, pero nosotros, la Confederación Nacional de Bolivia, a la cual represento, el Ejecutivo Nacional es el compañero Juan Carlos García, yo soy parte del Comité Ejecutivo Nacional, no vamos a parar porque estamos en contra de todo paro, porque nosotros vivimos al día. Los comerciantes minoristas, artesanos, milioneros a nivel nacional, el 8 de noviembre, van a activar de manera normal. No va a haber ningún paro, porque nosotros ya nos hemos reunido ya con el Gobierno Nacional, en la cual hemos determinado de que vamos a participar en la reglamentación de la Ley 1386 para precautelar lo que es la seguridad del sector. ¿Y cómo lo van a realizar justamente? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuáles son las acciones a asumir para precautelar justamente esta situación? Bueno, ya se ha dado la instrucción a todas las federaciones departamentales, regionales y provinciales de que ellos deben acatar de manera normal y precautelar también, ¿no? El tema, por ejemplo, en el tema de Santa Cruz, lastimosamente los cívicos del Comité Cívico de Santa Cruz son muy agresivos, ¿no? En el 2019, en los 21 días que han obligado a parar al sector gremialista, pues les han saqueado y todo eso. Vamos a precautelar, vamos a pedir, vamos a tener, vamos a hablar lo que es con el Ministerio de Gobierno para que haya una protección a las personas que van a activar de manera normal. No vamos a permitir ningún tipo de saqueo, vamos a reunirnos como confederación y vamos a precautelar que nuestros afiliados de base activen de manera normal. Se ha dado ya la instrucción y ellos van a activar, así como lo han podido escuchar en el tema de las entrevistas, creo que ningún gremialista está en estos momentos para poder parar si no tenemos que trabajar lo que es en la reactivación económica y peor aún, en estos ya dos meses que van a finalizar el año, en el mes de diciembre nosotros tenemos mayor actividad comercial los gremialistas y tenemos que prepararnos para eso y no podemos estar parando. Nosotros rechazamos cualquier tipo de paro y vamos a activar de manera normal el 8 de noviembre. Secretaria, sin duda alguna, usted bien lo ha mencionado, ha sido un año muy difícil para poder reactivar la economía, muchas personas que realmente se han visto perjudicadas, muchas personas que inclusive han tenido que dejar su negocio por falta de ingreso. Cuando hablamos de cuantificar las pérdidas que puede generar este paro convocado para el día lunes, si podemos dar una cifra, un aproximado de donde se paralice la economía del país, especialmente en este sector. Bueno Edison, realmente es pues bastante las pérdidas que se dan, al menos al sector gremialista, porque nosotros trabajamos con entidades bancarias, tenemos que pagar las deudas bancarias, tenemos que pagar, muchos de nuestros compañeros viven en alquiler, tenemos que pagar también el alquiler del depósito donde dejamos nuestros productos. Además, este paro realmente es con un trasfondo político. ¿Por qué le digo Edison? Porque la ley 1386 de ninguna manera afecta al sector gremial. Nosotros como gremialistas, todas las ganancias que nosotros tenemos son lícitas, no son ilícitas. Y esa ley 1386 menciona claramente la lucha en contra de las ganancias ilícitas. Nosotros no vendemos droga en nuestros puestos de venta, nosotros no realizamos lavado de dinero. Por esa razón es insulso que esos señores supuestamente representan, pero no es así, estén convocando a un paro. Ellos están siendo manejados por la derecha y ellos quieren convulsionar lo que es el país. Los gremialistas tienen que estar tranquilos, nosotros no vamos a ser afectados por esa normativa, porque vuelvo a recalcar, nosotros todas las ganancias que tenemos lo hacemos de manera lícita. Ellos mencionan y dicen que los gremialistas no vamos a poder demostrar nuestro capital, no vamos a poder demostrar nuestras ganancias porque no facturamos. Eso es totalmente falso. Los gremialistas trabajamos con entidades bancarias, hasta dos o tres entidades bancarias, de dónde sale nuestro capital y nosotros podemos demostrar con esos créditos bancarios que nosotros adquirimos de las entidades bancarias. Con respecto a la facturación, nosotros tenemos una normativa en la cual no nos permite facturar, estamos liberados de la facturación. Nosotros como comerciantes minoristas, artesanos, vivanderos, no debemos facturar porque está lo que es el régimen tributario simplificado. De esa manera todos los compañeros tienen que estar tranquilos. Las personas que van a ser afectadas con esa normativa son aquellas personas que tienen sus ganancias del tema de la corrupción, del tema del narcotráfico, del tema del lavado de dinero, del tema de la trata y tráfico. Yo creo que todo boliviano consciente, todo boliviano responsable, tiene que apoyar ese tipo de normas porque es para una protección también del país, para una protección económica y para una seguridad jurídica del país. Como bolivianos tenemos que apoyar ese tipo de normas. Bueno, sin duda alguna, usted bien lo mencionaba. Realmente es una afectación importante a la economía y a la reactivación que se está tratando de lograr, además de las medidas que se están asumiendo. No solamente están exigiendo justamente lo que es la abrogación de la ley 1386, a esto también se suma lo que ellos piden y que muchos lo consideran, que es un tema más político, la renuncia justamente del presidente Luis Arce Gatacora, entre otras medidas. Otro de los pedidos que hacen también y que le hacen énfasis es a la ley 342, entre otras medidas que se están asumiendo. Ya para resumir y para ir finalizando esta entrevista, secretaria, ¿cuál es el mensaje que le da la población en este momento? ¿Y qué es lo que le dice usted especialmente al que promueve esta convocatoria? Estamos hablando del señor Romulo Calvo. Bueno, sabemos lo que el señor Calvo realiza, es totalmente discriminador, este señor lo hemos visto en varias oportunidades, rechazamos ese tipo de actitudes, más bien pedimos que él reflexione y apoye lo que es al país. El país necesita lo que es una reactivación económica. Nosotros no vamos a permitir como bolivianos y bolivianas que hemos ido a votar el 18 de octubre del 2020, se han ganado las elecciones. El presidente Luis Arce Gatacora está de manera democrática como presidente y no vamos a permitir y vamos a defender. Y además decirle a los compañeros gremialistas que no se dejen confundir, que no se dejen utilizar, porque el señor Calvo jamás ha pensado lo que es en el sector gremial. El 2019 durante 21 días nos ha obligado a parar a los compañeros gremiales de Santa Cruz. Los han golpeado, los han humillado a nuestras compañeras que querían trabajar en sus puestos de venta. Ahora él quiere utilizar a este sector porque sabe que somos varios, somos varios afiliados, somos más de un millón y quiere confundir y quiere utilizar a personas que supuestamente representan. Pero no es así. El señor Figueroa no nos representa al sector gremial. Nosotros tenemos nuestro representante que es el compañero Juan Carlos García, Ejecutivo Nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia y nosotros no vamos a parar. Tenemos que reactivar económicamente el país y necesitamos salir a vender a los puestos de venta. Muchísimas gracias, secretaria, por permitirnos estos dos minutitos tan importantes y esperemos que realmente el día lunes todo pueda marchar con normalidad y que no se vean afectados justamente los negocios de los comerciantes que día a día salen para poder llevar alimento a sus hogares. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, gracias por darme esta oportunidad y decirles por favor sigamos con la reactivación económica y vamos a activar y que invitamos a la ciudadanía a que pasen por los mercados para que puedan comprar los productos a nuestras compañeras. Ahí está, 7 de la mañana con 29 minutos. Estaba con nosotros Mabel Machicado, secretaria ejecutiva de la Confederación de Gremiales de Bolivia que hace la invitación a que no se dejen engañar y que no tratemos de caer en estas musarañas para desestabilizar lo que se pretende, reactivar la economía, volver a una normalidad después de que muchos hemos sido golpeados por la pandemia de la COVID-19. Muchas personas que se han quedado sin trabajo y ustedes lo miraban hace minutitos nada más. Comerciantes que no están generando ventas. Se vienen fechas importantes y se necesita de alguna u otra manera apoyarnos entre bolivianos. Usted asistiendo a estos puntos, haciendo la compra de productos 100% hechos en Bolivia. 7 de la mañana, 30 minutos. Hacemos una breve pausa.